El grabado es la técnica que emplea para realizar su obra, en la que retoma y plasma elementos de la cultura del estado de Chiapas. Él es Santiago Reyes, artista visual, nacido en Tuxtla Gutiérrez, y la técnica que emplea para realizar sus obras es el grabado. Pues estando en la carrera de la universidad, me di cuenta que no solo existía dibujo, pintura o escritura, sino que también estaba el taller de artes. Eso fue ya como en sexto semestre, en donde me entré al taller de gráfica, allí con el maestro Jaime, y ahí fue donde me fui desarrollando. La verdad me inquietó y me llamó la atención el estilo de producción y su proceso creativo que se lleva. Y sin embargo, pues ha sido como que un... cada proceso de creación ha sido un reto para mí. En el grabado, el artista utiliza diferentes técnicas para imprimir. Primero se dibuja una imagen sobre una superficie rígida, dejando una huella, que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie. Santiago Reyes lleva más de tres años empleando esta técnica, en la que los procesos para realizar una obra suelen ser de varios días. Pues influye mucho en el dibujo, claro, obviamente para el dibujo es muy importante la gráfica, pues creo que es un parteaguas, ¿no?, que involucra desde el trabajo del grabado, pues en lo que me enfoco principalmente desde un tiempo para acá es la lignografía, que es un trabajo que se me hace un poco más adaptable. Este joven artista tuxtleco plasma en su obra distintos elementos que ve importante retomar y proyectarlos. Ha exhibido en varias exposiciones colectivas e individuales, en distintos e importantes espacios culturales en el estado de Chiapas. Va más allá del contexto urbano, social y creativo de aquí, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es más o menos las ideas y los conceptos que manejo hasta hoy en día para producir la obra. Se me hace muy interesante todo lo tuxtleco y, bueno, claro, es la ciudad donde nací y donde me crié. Y siento que es importante para todos, pues, que conozcan, ¿no?, algunas cuestiones, tradiciones de la cultura. De los trabajos que tenía, recabé algunos y fueron los que se expusieron ahí en el Museo de la Ciudad. Y ya como segunda vez tuve la presentación de la carpeta gráfica de estudios imaginarios y iconografías de una conquista, que fue el proyecto con el que me titulé. Actualmente, este joven creador está impartiendo talleres a niños y adolescentes que estén interesados en aprender a dibujar y pintar. Los desarrolla en la Casa de la Cultura, Luis Salaminos Guerrero, de Tuxtla Gutiérrez. Están todos invitados acá a la Casa de Cultura, Luis Salaminos. Los días de clases y de taller son los días lunes, miércoles y viernes, por las tardes de 4 a 8 de la noche. Son dos horarios que se manejan. Y para, bueno, cualquier información ya me pueden contactar y ya nos ponemos de acuerdo para hacer una cita y también pues darle una clase de muestra gratis, que se llama de mi parte. Para Lleta Chiapas, Erick Sandomí. ¡Gracias!